Segundo tema. Tercer tema. No, pero sobre Vicentín, puntualmente... A eso voy. Hay que defender una empresa que era de argentinos. Y vamos a hacer todo lo posible para poner límite en un recurso estratégico tan preciado para la Argentina como son los granos. Tres herederas, cuatro más grandes. Para que no participen intereses extraños de la Argentina. ¿El Estado lo va a hacer? No, pero hay que generar las condiciones para que productores argentinos puedan hacerlo. ¿Cómo tenemos que hacer el esfuerzo para tener una flota mercante propia de los argentinos? Para poder capturar esos 4 o 5 mil millones de dólares que se van por las vías navegables. Quiero decir otra cosa.